Bien, estamos ya de vuelta en bloque más en este espacio de conversatorio periodístico, aquí por las pantallas de 5DsTV, rápido resumen de lo que hablábamos recién con el economista Milkan Ferreira e interesantes proyecciones que hacía ya para la economía. Decía, este último trimestre del 2020 puede ser ya más positivo en comparación a estos meses que venimos con caída. La deuda técnica pública creció un 24%, un déficit fiscal que va a llegar casi al 6%. Decía también que el comercio de frontera prácticamente cayó un 100%, llegando al 96% en materia de reexportaciones. Otro dato importante de los 16 bancos que operan en el sistema, 11 redujeron sus carteras de crédito de forma inédita como era inesperado, mientras que solamente 6 aumentaron su cartera en este mes de mayo. Las tasas podrían ajustarse, es lo que decía, para que los bancos tengan un poco más de incentivo. Y por último, no menos importante, cerca del 40% de la fuerza laboral en el país está afectada hoy día, según los cálculos propios del economista. Números que, bueno, nos dan un poco de la radiografía de lo que estamos atravesando actualmente y ya un poco más esperanzador para lo que viene. Estimaciones de una caída del PIB en torno al 2.5%, que se ajusta a otras estimaciones del 3.5%. Ya nos decía el experto que esto podría revertirse el año que viene con un efecto rebote sumamente importante, inclusive que va a dejar al Paraguay, como ya lo venimos manejando también de otros medios. Uno de los peores afectados a nivel regional, si es que seguimos cumpliendo con las normas sanitarias, porque esto es importante. Si volvemos a la etapa cero, bueno, todo esto, todas estas estimaciones van a tener que reverse y vamos a vernos, vernos, digo bien, en un panorama bastante complejo. Pero ahora sí, este resumen fue un poquito más largo, Nadia, pero creo que es bastante importante también para que la teleaudiencia lo tenga en cuenta. Totalmente, David, vale la pena cada punto, coma y porcentaje que le agregaste, porque es lo que nos interesa a todos nosotros en este momento. Por supuesto, tiene muchísimas relaciones, cada uno con la calculadora en las manos también haciendo lo suyo para tratar, obviamente, de organizarse. Así que, espectacular el resumen. Pero bueno, en este caso ya vamos a compartir otro tipo de noticias, obviamente, en relación con la pandemia, porque todos estamos demasiado atentos a lo que está ocurriendo hoy en día. Bueno, más que nunca se está hablando del tema ANDE, ya porque justamente en la Cámara Alta y en la Cámara Baja se está tratando un proyecto que tiene que ver justamente con la cancelación y anulación de las facturas de ANDE emitidas ya en estos meses de pandemia. Así que justamente nos viene súper bien ya este siguiente invitado con el que vamos a estar compartiendo y haciéndole las preguntas pertinentes al respecto de esta situación. Está con nosotros el ingeniero Nicolás Rojas, él es jefe de División de Operación Comercial de la ANDE. Bienvenidos, muchísimas gracias por este tiempo que ya nos está dedicando aquí en Cinco Días TV. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Ingeniero, gracias por su tiempo. Ya queremos ir un poco a la parte técnica, lo que usted maneja, conocer un poco a detalle cómo es lo que se da ese proceso de pago de facturas. ¿Por qué llegaron tantas en este mes? ¿Fue un error del sistema realmente o es algo que la gente no está comprendiendo nomás en cómo está funcionando en esta época de pandemia? Sí, en ese orden, el pago de facturas. Bueno, en realidad, esto de la cuarentena total empezó el 11 de marzo. El 7 primer caso, el 11 de marzo hubo un ceso de actividades. En ese escenario, en ese momento, quedaron un grupo de facturas pendientes de pago que venían ya de inclusive de noviembre. O sea, hay clientes que tenían o siguen teniendo inclusive deudas a noviembre, diciembre, enero, febrero y tal vez la primera emisión de marzo. Luego sale esto. Las facturas que salieron a partir de ese periodo, toda la segunda mitad de marzo y todo abril salieron en forma estimativa y fueron enviadas al cliente en forma virtual. O sea, que está disponible y son la web. Nosotros estamos apuntando a los clientes que deseen pagar, porque aclaro que no hay ninguna obligación de pagar aún las facturas. No hay un trabajo programado de corte por falta de pago, ni de la deuda anterior, ni la deuda que se facturó después de la declaración de pandemia. O sea, que es la cuarentena total que se declaró en marzo. Y nosotros le estamos invitando a ellos que vayan pagando como puedan. O sea, si debe la de diciembre y quiere pagar la de diciembre y se acerca, encaja y paga la de diciembre y sigue así, ¿verdad? Se acomoda un poco. Sí, porque hay mucha, mucha desesperación. La gente está como totalmente atolondrada por las cifras que le llegan. Entonces, es importante aclarar esto. No va a haber corte, por lo menos ahora mismo, con esas facturas que le van llegando. Así mismo, es lógico que haya una ansiedad. Yo no recuerdo un tiempo en que nos hayamos atendido casi dos meses. Un mes y medio no atendimos, estuvimos cerrados. En ese lapso de tiempo se generó una ansiedad porque no estaba pagando la gente. La gente ya venía con deuda. Tenía miedo que se levante la situación y salgamos nosotros con nuestras cuadrillas a cortar, cosa que no lo vamos a hacer. Y es lógico. Vinieron muchas personas a la sede central y agencias anden tratando un poco de ver cómo pagar esas deudas realmente. ¿Hasta cuándo la gente puede estar segura y tranquila, por lo menos para administrarse y poder gestionar sus cuentas, de que va a seguir teniendo electricidad, de que no se le va a cortar? ¿Hasta qué mes más o menos podría estar tranquila la gente? Inicialmente era hasta el 30 de junio y una vez que llegue ese plazo, nosotros estaríamos analizando prolongarlo por lo menos hasta mediados de agosto. Bien, importante. Con este escenario que tenemos ahora, con el escenario que tenemos ahora, ¿verdad? Sí. Ingeniero, justamente ya hablando un poquitito acerca de esta situación, en este caso personas que pagaban 200 mil guaraníes si les llegó, por ejemplo, 800 mil guaraníes, una suma importante. Y hablándolo un poquitito acerca de este proyecto de ley, quisiera saber si usted está en conocimiento con respecto a eso, que se prevé la exoneración de hasta mil kilowatts, o sea, eso sería más o menos 442 mil guaraníes, esto sería por seis meses. ¿Qué opinión le merece al respecto, ingeniero? Bueno, lo primero, tocaste el tema de las facturas que vinieron 200 mil y después he hecho 100 mil, ¿verdad? Resulta que cuando se declaró la cuarentena total, el escenario era que no sabíamos dónde estaba la infección o el virus. Entonces, nuestros lectores decidimos resguardarlos para que no sean agentes contaminantes. Y ahí dejamos de leer. En ese momento sale un decreto reglamentario donde nos piden estimar las facturaciones para poder hacer la emisión y poder accionar hasta 500 kilovatios hora. Esa estimación se hizo en base al último año, o sea, de marzo a febrero del año anterior. Porque ese era el escenario aparentemente más favorable para una estimación por abajo, porque se podía hacer estacional. Y eso fue lo que generó que una persona que siguió en su domicilio y tenía un uso constante, reciba una factura más baja para luego, cuando en mayo retomamos la lectura, reciba la factura por el monto real, dando la impresión de que en mayo utilizó más de la factura, o sea, que en mayo utilizó más consumo, pero realmente es un ajuste con la estimación, ¿verdad? El escenario que sí nos preocupó es la gente que por una cuestión del decreto también tuvo que cerrar el negocio, ¿verdad? Ahí no había una métrica que aplicar y estaban tan dispersos en todos los lugares del país que tampoco los identificamos por sistema. Entonces, en esos casos sí tuvimos que pedir la colaboración del cliente para que nos acerque a la lectura y lo disponibilizamos en las plataformas web para que puedan hacer eso. Y la gente que tiene que hacer en este caso, ingeniero, aquellos, vimos ya bastantes denuncias en redes sociales, medios de comunicación de personas que recibían una factura normal promedio, 200, 400 mil, y le llega a 2 millones de guaraníes de repente. ¿Cómo se procede en ese caso? Sí. En ese caso se evalúa la lectura del medidor. La lectura del medidor está disponible en el medidor en la casa. O sea, entonces el cliente lo que hace es o le saca una foto a su medidor o filma a su medidor y con eso se contactaba al call center y ahí verificaba la facturación. También lo podía hacer el mismo desde la plataforma web. Nosotros tenemos una plataforma web solo para facturas, ¿verdad? Entonces ahí uno podía ver el monto de su factura, no sé, debía poner una factura hacia el azar. Sí. Ingeniero, actualmente, si puede volver a... Ahí está mostrando la factura. A ver, vemos ahí la factura. Se puede mirar la factura, ¿verdad? Sí. Entonces uno podía evaluar lo que registraba su medidor con respecto a lo que le estábamos facturando. O sea, esa información estuvo disponible y lo que más hicimos fue tratar un poco de mostrarle este paso a las personas en el proceso de orientación que duró. Está durando hasta ahora, ¿verdad? Sí, así es. Bastante importante lo que estás resaltando, ingeniero. Por supuesto, muchas personas de repente tal vez no tenían el conocimiento de que esa herramienta estaba disponible a pesar de la difusión. Entonces se creó toda una confusión, ansiedad, así como se estaba mencionando. Pero bueno, hablando un puntito nuevamente del tema de fraccionamiento, que es importante con el tema del pago, ¿cuáles son los requisitos a tener en cuenta? Para que las personas que están del otro lado digan, bueno, yo soy apto para poder fraccionar esta cuenta, esta deuda que tengo con la AMLE. Sí, ahí hay dos escenarios. Está el que el suministro que tuvo una deuda de noviembre, diciembre, ya de atrás, de antes de marzo. En ese caso, el cliente tiene que tener la autorización del titular o ser titular y tiene que hacer el trámite en AMLE. Luego está la factura que se emitió a partir de marzo para adelante. Eso va a ser, si no fue alcanzado por la exoneración con el primer escenario de los 500 y ahora el posible escenario de 1000 que también mencionaste, ese saldo va a ser financiado automáticamente. O sea que, si yo dejé de pagar a partir de marzo, no debo preocuparme por un trámite, y si no fui totalmente desiniciado por la exoneración, no debo preocuparme por hacer un trámite para fraccionar mi deuda. Eso va a ser fraccionado automáticamente en 18 cuotas, así como dice el decreto reglamentario. Y la deuda, si tenía deuda antes de esta situación, eso sí tengo que hacerlo con autorización del titular o ir pagando de las facturas puntuales. Claro. Es decir, ingeniero, que si yo tengo deudas desde noviembre y hasta marzo o hasta mayo, inclusive estoy acumulando una deuda de 2 millones y, por ejemplo, un 600 mil corresponde solamente a marzo, abril y mayo, ese 600 mil se me exoneran directamente y yo tengo que saldar el resto de la deuda. Sí, así mismo. Si vos tenés por tres meses 600 mil guaraníes, deberías estar exonerado de eso y solamente mirar tu deuda histórica. Y eso tramitarlo con una autorización o si sos titular, lo puedes hacer por presidencial. Sí. ¿Cómo estamos con la cuestión de las moras, ingeniero? ¿En qué sentido? Y me imagino que actualmente mucha más gente va a dejar de pagar de por sí ese acumulado histórico que tiene. Y bueno, más allá de que esta exoneración sea un alivio con todo el tema de la pandemia, nada está generando ingresos. Me imagino que esto es una rueda. No, claro. Nosotros somos un ente autárquico. Nosotros, de lo que cobramos, hacemos nuestras inversiones y esos gastos también, otros gastos también, ¿verdad? Y sí, es muy importante la disminución en la recaudación. Notablemente es menor la recaudación. Desde que volvimos a abrir, esto se repuntó, la gente fraccionó, la gente pagó de a poco, los entes públicos también pagaron, que es muy importante siempre para el ingreso. De igual manera, como estábamos tan justos, se siente, ¿verdad? Ahora nosotros le estamos pidiendo a Hacienda que nos reembolse la primera parte de lo exonerado, que finalmente es un subsidio del Estado, ¿verdad? Y ahí tendríamos un ingreso de liquidez de vuelta, pero estábamos muy justos con eso, ¿verdad? Y yo te pregunté en qué sentido, porque también nosotros tenemos un concepto de recargo por mora, que es cuando el cliente se atrasa. Nosotros esos conceptos los desactivamos totalmente, ¿verdad? No estamos generando moras por las facturas atrasadas. Un cliente que paga... ¿Nos siquiera por lo histórico, ingeniero? Así mismo, un cliente que dejó de pagar en enero, por ejemplo, le fue mal, qué sé yo, y quiero pagarlo, hoy va a pagar solo el capital que quedó de enero. No le va a generar ni interés de ningún tipo, ¿verdad? Eso es importante recalcar. La verdad es que es importante porque la gente que está del otro lado se está sacando la duda ya con las respuestas que nos está brindando el ingeniero, pero en este caso, ingeniero, una consulta, más o menos, si estaría manejando el porcentaje ya de usuarios que recurrieron a lo que es este pago fraccionado ya de sus deudas con respecto a esta situación. Sí, sí. Del total de gente que vino a la atención al cliente, 48% vinieron a hacer consultas sobre su factura, ya sea las dudas que pusieron ahí o cómo manejar con la web, cómo controlar, toda esa serie de cosas. Un 30% vinieron a fraccionar sus cuentas y el resto hicieron otro tipo de gestiones, era solicitudes o trabajo de contratación de potencia y todo eso. Hay personas que están fraccionando y es un grupo muy importante. Ahora, la cantidad de personas que se acercan no es como antes, ¿verdad? Hoy tenemos la cantidad de personas que era de un día, ahora lo tenemos en cinco días, ¿verdad? O sea que muy poca gente está viniendo comparado con antes, pero desde el punto de vista de que tiene la voluntad de pago y que se interesa por su factura, que es muy importante y yo realmente aplaudo eso, ¿verdad? Que alguien quiera conocer lo que está pagando, me parece muy válido y es lo que estamos impulsando nosotros ahora. ¿Y cómo se están organizando en ese sentido, ingeniero, para proveer, digamos, de un sistema digital más fortalecido para todas aquellas llamadas y consultas digitales? Sí, nosotros habilitamos en la web un programa de gestión de reclamos comerciales. Entonces, uno ahí carga su reclamo, ¿verdad? Y el argumento y deja su NIST y los operadores le llaman. Cuando llega el turno de ese reclamo, los operadores le llaman y evacúa toda su consulta, ¿verdad? O sea, le hace el llamado telefónico. Es como agendarse un turno en el call center porque el call center tiene cola a veces. Entonces, deja ahí su número y los operadores le llaman y consulta la factura y las conversaciones no tienen límite de tiempo. O sea, que si una persona tarda 35 minutos en estar en conocimiento de lo que está ocurriendo, nosotros vamos a estar a 35. Si debemos hablar una hora con esa persona, vamos a hablar también una hora con esa persona. Hasta que realmente comprenda cómo funciona la facturación y conocer lo que está pagando su consumo. Sí. Nadia, en este sentido es importante también darle a entender a la teleaudiencia de que si vos sos un poco más joven y tenés un poco más de acceso a la tecnología, hacer tu reclamo vía digital, así un poco, digamos, liberar esa vía telefónica para que aquellos que no están tan adaptados a la tecnología puedan llamar y tener una conversación más fluida con el segmento de atención al cliente de la ANTE. Sí. Totalmente importante lo que estás mencionando. Si bien de repente nuestros abuelos están más acostumbrados a hacerlo de manera presencial, hoy tenemos que utilizar todas las herramientas que nos están brindando para justamente agilizar y evitar este tema de los contagios. Así que, bueno, todos los datos que nos brindó acerca del porcentaje de personas acá se ve la buena fe en cuanto a lo que es el fraccionamiento, que están poniéndose la camiseta, como se dice, para pagar. Pero bueno, también está todo ese sector que no está tan contento con respecto a la situación que les está tocando vivir con el tema de las alteraciones, según ellos, de los pagos que se están dando, de las facturas en este caso. Más o menos, ¿para cuándo se estaría teniendo una visión o una solución, por decirlo así, para las personas que están preocupadas con respecto al aumento ya de sus facturas? En realidad, nosotros estamos detectando mucho menor concurrencia de personas ahora con respecto a los primeros días, ¿verdad? O sea que, de alguna manera, el evacuar las consultas más fuerte ya fue para adelante. Lo que sí es difícil de decirte cuándo, porque aparentemente va a entrar un nuevo escenario con los mil kilovatios hora que hace rato mencionaste, ¿verdad? Que son mil, hasta mil por mes, y pagar la diferencia. Y cuando entre ese escenario va a haber otro, otro, es otro procedimiento el que nos va a marcar, o sea que la ley sale, te dice eso, y también te dice cómo lo tienes que hacer. Y entonces ahí deberíamos hablar otra vez del plazo, cómo sale reglamentado eso, no sé si creo que es por seis meses o algo así, ¿verdad? Esto ahora por tres meses, ¿verdad? Por seis meses justamente. Debería en ese periodo estar regular, hasta mil kilovatios hora. Sí, porque justamente eso es lo que se estuvo estudiando la semana pasada, se aprobó en la Cámara Alta, ayer se le dio el ok con modificaciones ya en la Cámara Baja. Esto nuevamente va a tocarse el día de mañana. Bueno, el que estuvo impulsando, que es el senador liberal Salim Moussakis, hizo un pedido especial para que mañana, aparte de la ordinaria del día, de la Cámara de la sesión virtual, se haga una extraordinaria específicamente para ver si están todos de acuerdo con las modificaciones, o si se hace una ratificación, luego, bueno, bueno, vuelve otra vez a la Cámara Baja, para que finalmente pueda ir directo al Ejecutivo. O sea que estaríamos necesitando netamente ya, dependemos de ellos, para ver qué estaría ocurriendo con respecto a eso, ingeniero. Pero siempre es bueno aclarar un poquito el panorama para todas las personas que están ahí detrás. Nosotros mismos como usuarios también le queremos saber un poco. Uno de los puntos más importantes para nosotros de ese proyecto es la lectura real. O sea, aparte de los mil kilovatios, yo tengo fe realmente que Hacienda cubra esa parte, ¿verdad? Entonces, lo más desafiante es hacer en la plataforma para funcionar como están pidiendo y luego cumplir lo que están pidiendo, ¿verdad? Y en ese caso es lectura real. Y ahí quiero mostrar en la aplicación, no sé si se llega a verlo. Aquí por aquí hay un ícono, señala un medidor, ¿verdad? Este es el aplicativo MiAnde. Con este aplicativo cada cliente puede aportar su lectura y no tener problemas de estimación. O sea que, vamos a suponer que tenías un negocio de gastronomía en aquel momento, ¿verdad? Tuviste que cerrar, no te quedó otra. Y con el delivery trabajaste, pero no fue el movimiento usual. Pero la estimación te vino alta siempre. Y con este mecanismo podías, y seguís pudiendo, marcar solamente lo que usaste y que nosotros te facturamos con ese consumo. Porque lo que el cliente carga en esa plataforma se respeta así como está. Eso es importante y no mucha gente sabe eso porque se quedan con el antiguo concepto de la vieja aplicación de la Ande. Esta está totalmente actualizada con muchas herramientas a mano. Sí, tiene más funcionalidades y está totalmente orientada a que el cliente se gestione, ¿verdad? En el futuro queríamos nosotros también hasta incorporar el fraccionamiento por ahí, pero es una cuestión de firmas y todo eso. Hay cuestiones legales que impiden que sea ya no más eso. Sí. Ingeniano, en este último minuto, ¿alguna indicación de las últimas que haya recibido por parte de la presidencia de la Ande? No, nosotros estamos, el presidente de la Ande lo que quiere es que nosotros nos mostremos tal cual somos con el cliente. En ese sentido, nosotros en vez de cerrarnos en la oficina, estamos inaugurando otra nueva en el multiplaza, por ejemplo. Con un mayor horario de atención, más expuesta para el cliente. O sea, estamos saliendo para mostrar que realmente es cuestión de conocer un poco cómo se factura, cómo funciona el facturador. Porque nosotros somos el único que provee energía eléctrica. Bueno, casi el único, ¿verdad? Y uno tiene que conocer cómo funciona su proveedor de energía eléctrica. Y lo que nosotros queremos, nuestra política, es abrirnos al cliente y tratar de llegar a estar más cerca de él. Esa es la instrucción del presidente que tenemos, ¿verdad? Totalmente. Ingeniero, queremos agradecerle este valioso tiempo. Creo que estamos aprendiendo mucho más. Conocemos esta aplicación que, bueno, va a ser de suma utilidad para todos aquellos que están teniendo irregularidades. Necesitan tener un poco ya más de cercanía con esta herramienta. Sí, mi recomendación. Yo le agradezco a usted el espacio realmente. Y si me eviten decir que soy fanático de que cada cliente tiene que controlarse a sí mismo, ¿verdad? Tiene que controlarnos a nosotros y también a sí mismo y conocer cómo se factura. Conocer la factura, dónde obtenerla, cómo puede funcionar la lectura. Entonces, va a tener menos dudas al momento de recibir una factura y, en consecuencia, se va a influenciar menos, ¿verdad? Sí, es así mismo. Ingeniero, muchísimas gracias por este espacio. A usted, un placer. Bien. Nadia, con esto llegamos al final. Tenemos que despedirnos. Lastimosamente, sí, David. La verdad que estuvo muy interesante como todas las tardes el conversatorio, pero le decimos a la gente que a partir de las 20 horas, bueno, se viene la repetición. Y, por supuesto, que el día de mañana el conversatorio AM no se puede perder de todos los temas espectaculares y de mucho interés. Así que, bueno, David, va a ser hasta mañana. Y muchas gracias al ingeniero por estar con nosotros en esta tarde. Gracias, David. Totalmente. Pero lo que haya sido de utilidad será hasta mañana con mucha más información, mucho más contenido, como siempre, aquí por las pantallas de 5DiesTV. Quiero agradecer hasta entonces. Gracias por la convenida. Chau. Chau, chau.